Hola mi gente bella, bienvenidos a un nuevo video, si no me conocen yo soy Belen Chidi, esperemos esta semana estar bien, igual ustedes saben que me tiene que llegar la regla como en dos días, entonces, bueno, me siento así, pi pi pi, pero vamos que se puede, ahí está mi desayuno, Santiago y nave la lluvia, un curito para el corazón, como diría mi amiga Rebe, es una vibra, es una vibra, este cafecito con chocolatito y lechecita, la lluvia, agradezco esta paz del alma, este privilegio de no tener que estar trabajando por necesidad o poder estar tranquila, recuperando mi salud mental de a poco, es un privilegio y estoy consciente de eso y sé que en algún momento voy a tener que ser una adulta responsable, trabajar, básicamente, pagar mis cuentas, pero estoy muy agradecida de no tener que hacerlo ahora, no tener que partir al tiro, no como tomarme mi tiempo, yo creo que no he llorado solo porque me la lloré toda en el concierto de Juan Carlos Alvarado, así que, hola querides, ay, qué poca gana de levantarme, mi gente, ay, ya me llegaron las, ah, sí se las mostré, lo pasó, muy suavecita, no sé si me reducirán el friso o no, pero es tan buena, ay, qué gana de estar acostado el día, pero alguien tiene que doblar toda esa ropa, no quiere, no quiere, ay, yo sigo grabando, ya, me pillaron, me pillaron, me pillaron procrastinando. Mucha mis obra no tiene muy buena cámara, pero espero que se alcance a ver. La lista estaba pensando en hacer un video de audiencia. Y pensaba hacerlo como siempre lo hago, como hablando ahora a mi gente, no sé qué Pero ahora como que tengo ganas de hacer algo más artístico No me hago un autorretrato desde diciembre del 2021 Ya estamos en 2024 Así que voy a pintarme De a fondo voy a ir diciendo como por qué hago autorretratos Así que vamos a hacer eso ahora Miren cómo está Se supone que mi taller ya no se moja Perfecto Deje la cuestión afuera y usted no me avisa ¡I forgot that you existed! Y esta va a ser mi paleta Me gustó, como que siento que hace mucho que no pintaba por placer Simplemente por pintar Y... ¡Ay! ¡Aaah! ¡Stop falling! Y creo que estuvo bastante bueno Me demore como dos horas Obviamente no quedó perfecto porque en dos horas quién va a alcanzar a hacer algo perfecto nadie Hasta los más capos les queda mejor como ahora Mi autorretrato me demoraba 24 horas No sé, pero mucho Y me cancelaron las clases, creo que ni siquiera les dije eso Pero me cancelaron las clases Entonces ha sido un día más lento con mi gente Oh, me dio pan ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yas! ¡Mmm! 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 Me gustaba así Pinche Es un cole Un elástico Um súper Un saludo para la deora Me regalaron mucha ropa Este nuevo Mi hermanita, la mina Acostarme porque estoy así Les conté que me tomé un ibuprofero y un paracetamol Bueno, me tomé eso en la mañana Porque estaba así como que La verdad es que estuve bastante bien durante el día Estoy agotadísima Y ustedes saben que yo tengo una regla Para mi vestuario Es que si algo entra, algo sale Eso, mi gente, les recomiendo mucho hacer esa técnica Porque para qué van a estar acumulando ropa Si al final no la van a usar Yo lo que hago es siempre eso Si algo entra, algo sale A no ser que todas las cosas que tenga las use todas Cosa que es muy extraño, no suele pasar Las únicas cosas que dejo son, por ejemplo, chalecos O cosas que las dejo exclusivamente para algo Que no están como en perfecto estado Que no me quedan tan bien Pero las dejo como para pintar, por ejemplo Entonces tengo como poleras que uso en la casa Que puedo usar para pintar Pantalón para pintar chalecos Para pintar cosas así Pero tampoco es como que tengan la colección Tengo como uno de cada uno Y nos veremos mañana Bye Buenos días, mi gente ¡Suscríbete! 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 ¿No puede salir? Está todo mojado, Coco Mi mamá sacó las plantitas ¡Copelio, te vaya a mojar! ¡Ay, esporfiado! Necesito muchos tripos de mi gente ¡Rugelio, pórtate bien! ¿Por qué? ¡Ay, escuchan! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Me encanta la lluvia! ¡Copo! ¡Ven! Te voy a abrir la puerta Sé libre Pero no te mojes Un porfiado, mírenlo ¡Ay! La paciencia ¿Le gusta mojarse? ¡Ay, esto no sé cómo hacerlo con una mano! ¡Ah! ¡Soy seca! ¡Copo! Pero tenéis que aprender a dejar cerrado Es lo único que te falta Buen apetite Ayer A Débora se estaba burlando de mis vlogs No, no burlándose Pero estaba así como Diciéndome que Que mi vida era muy difícil Porque yo tenía que decidir si meditar O si O si levantarme Y yo le dije que yo soy consciente De que soy una mujer privilegiada De que estoy en un momento Muy bacán Pero en este momento estoy en este proceso Pues mi gente En un futuro probablemente No pueda hacer esto Probablemente voy a tener más pega Voy a empezar a... La lluvia me tiene muy así La lluvia me tiene muy así La lluvia me tiene muy así Realmente en un futuro Ya va a llegar el momento En el que yo voy a tener que Tomar muchas responsabilidades Y pues está bien Pero en este momento Estoy disfrutando del privilegio De poder estar en mi casita Tranquila Avanzando a mi ritmo Y creo que es válido también La lluvia mi gente Me encanta Es como Mi curita para el corazón Pero bueno, por eso no me vamos a levantar Saben que la canción que estoy cantando Es de un vlog que hice Y es muy buena Y la voy a guardar en mi Spotify Porque es muy suening La ejercicio La lluvia me tiene muy así Ahora sí, ejercicios Exhalo Muy bien Sin bajar la pierna de atrás Apoyo la mano Y giro sobre la rodilla Que está apoyada Y elevo el brazo Manteniendo el equilibrio Poyan peines Y crezco hacia arriba Alargando toda la espalda Ya mi gente Ya hice ejercicio Es que miren como está Maravilloso Me encanta Canté Por eso estoy así Un poco sin voz Me puse este chaleco Que me dio mi hermana Tiene una mancha ahí Pero ignorémosla Siento que ha sido un día Muy relajante Me gusta mucho Me gusta mucho de esos Miren Se me rompe la vida Siento que mi pelo Ya se está recuperando Porque ustedes saben Que cuando uno se tintura El pelo muere Un poquito más Ya tuve que ir a abrigar Porque está muy congelado Acá Justo, justo, tres Queda un papel Como distinto Para hacer los certificados Sí, pareciera Que todo está bien Perfect Lamentablemente Ya no tengo mi Lápiz gel Se me acabó Pipipi A esta clienta Muy especial Que fue mi primera clienta De la vida Imprimí los tres certificados Me hice un cupón Intenté usar papel De fotografía Pero la impresora Como que no me funciona Con ese papel Así que se le imprimí En un papel normal No se quiere Se conquista Bueno mi gente Aquí está La cartita Que le hice A la pirila Voy a grabarles esto Porque es Aestérica Estos son los colores Que voy a echarle Como un burdeito Rosadito y blanco Y esta es la flor Que decidí ponerle En el sobre Come on Quedó como Un poco aplastada La flor ahí Pero bueno Bueno mi gente Ahí está Le puse un descuentito Los certificados Y la cartita Le puse unos stickers Para que no se cayeran Y Creo que está muy hermoso Para siempre Hola mi gente Belén Editora Aquí Vos Estaba revisando Y al parecer Hay un día Que no tengo Los videos El día 23 de mayo Y el día El inicio del 24 No sé qué pasó Con esos videos Desaparecieron Así que Vamos a saltar Directamente El día 24 Casi al final del día Eso Bueno mi gente Ya subió una historia El chocolate Se hizo para estos momentos Así que voy a sacar Un último pedazo Y voy a hacer Método Pomodoro 30 minutos 5 minutos de descanso 30 minutos Y mañana Seguimos ya Después se me va Y la regula Y todo va a estar bien It's just a moment Toca break 5 minutos De break Ya se acabaron Los 5 minutos Tan rápido Mire Me preparé Esta ensaladita Había un salmón Así que Vamos a seguir Editando Luego de subir Una historia Me demoré Menos de los 30 minutos Me demoré 25 Y ya Edité Todos los videos Acabo De ver algo Que compartió Mi psicóloga En Instagram Yo creo que Lo compartió Para mí O sea que Junto hablamos De eso En la última sesión Como el tema De la soledad Sentimientos de abandono De soledad Me gustó mucho Lo que compartió Era como un reel De una psicóloga Que explicaba Qué hacer en esos casos Ella decía Que podías Tomarte un momento Para escribir Lo que hiciste esta semana A dónde saliste Qué comiste Etcétera Después de hacer eso Anotes Gracias A quién Pudiste como Hacer ciertas cosas Por ejemplo Si saliste Quién te llevó O quién te acompañó O no sé Por ejemplo En mi caso ¿Qué comí ahora? Un salmón Gracias a quién comí Ese salmón A mi mamá Porque ella lo cocinó Entonces Es como la idea Es como ver A esas personas silenciosas Entre comillas Que uno se le olvida En el día a día Cuando uno se empieza A sentir como solo Abandonado No sé qué Recordar como Esas personas Que de manera silenciosa Están apoyándote Y están creando Una red Y una comunidad Alrededor tuyo Me parece una idea Muy bonita Porque Es verdad Como que cuando se vienen A esos pensamientos Uno se siente Muy apartado Pero en realidad Hay mucha gente Haciendo cosas Para ti también Y no sé Eso me pareció Como muy bonito Por ejemplo Mi clase de cello Online Mi profe estaba enferma Pero aún así Ella quiso Que tuviéramos un espacio Para aprender música Y se preocupó Por nosotros Preparó la clase De teoría E hizo la clase online Preparó el tiempo Todo Me gusta Me gusta Como que Te saca de ese espacio Negativo De estoy solo O me dejaron sola O estoy abandonada O lo que sea Así que yo creo Que voy a hacer eso Ahora Eso Bueno mi gente Bueno mi gente Papá se ríe de mí Porque les digo Mi gente Dice Le voy a hablar A tu gente No lo hice tal cual Solamente puse Como algunas cositas Y como que Naturalmente Me fue como Saliendo El agradecimiento El lunes puse Que bueno Doblé mi ropa Cambié mis sábanas Mis papás Fueron a buscarme La medicina Me la compraron Pinté y grabé Un videito Todas estas cosas Mis papás Me han apoyado Muchísimo Girl Tengo una estufa Que me calienta El martes Viajé a Viña Comimos comida peruana El tabo la hizo Estuvimos con la Lela Con el Álvaro Con su polola Con Todos mis niños Con la Romy Con la Debbie Con la Pirila El David Mi profe me empezó A arreglar el chelo Me llevo la regla Y puedo tener Paz Puedo tener Suplementos Para poder Hacer de esto Un momento a menos Comí hamburguesas Con la Ana Con mi quiquito Que hizo mi mami Y todos los días He almorzado Con comida Que ha hecho mi madre Corté las flores La Ana me regaló De las suyas también Me bañé con agua Lentita Sí Me gustó mucho hacer esto La verdad Porque al final Es como volver a la gratitud Pero enfocado también Como hacia los demás No solo como a Dios Y el universo Sino como también A quienes Aquí hacen posible Que yo pueda tener Esta vida tan hermosa Me encantó Ustedes saben que yo Intento Ser muy paciente Y aceptarme Porque de nada Sirve ser una persona Muy productiva Me refiero A cuando estás Haciendo cambios Como en salud mental De nada sirve Como levantarse Hacer tu cama Hacer bla 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 Si no te estás Aceptando Porque al final Lo que uno hace Es como Empezar a rellenar Una lista Y si no rellenas algo Te sientes como un fracaso Y la idea Y la idea De esto Es que uno Pueda aceptarse A pesar de A pesar de Que un día No hiciste tu cama O a pesar de Que un día Fallaste O no fallaste Pero no hiciste Tal cosa No avanzaste Quizás solo Sobreviviste Y aceptar Que eso está bien Que es parte Del proceso He estado Traqueando Mi hábito Y eso me hace Sentir muy feliz Y muy Bacán Pero No juzgo A la Belén Que no Siguió haciendo eso Oye Isa no hizo ejercicio Tal o cual día Porque ella también Estaba pasando Por un proceso Y está bien ¿Cachai? Así que Eso Ay mi gente Estoy atrás Ay al avisar Al profe en toda casa Estoy como sin aire Todos Dejen no hacer bullying ¿Quién te hace bullying? ¿Ah? Aquí no se hace bullying Yo soy que hago bullying Nada de esto Ustedes no van ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que leen? Cinco Cuatro Tres Tres Dos Dos Uno Ya ¿Tienen que escuchar? Ella va a estar haciendo Pa Pa Oje blanca Una blanca ¿No ven la oja? Yo veo Un Dos Tres Dos Cierto me debí Yo veo Dos Tres Y Me cancelaron las cuerdas ¿Por qué? Porque parece que El que envió el producto Como que mandó un código erróneo No sé cómo Podría comprar otro Tres Tres Estás Más suavecito Acuérdate Eso ¿Quién anda por ahí? ¿Se fue con la mami? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 a los amigos que tenia de precio y al final ah pero Taylor escribe solo de break up esta la saco antes no joke yo es argumental no joke ahhh 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 carnavalito oncecita Estoy como muy sensible Ya debería de bajar Este nivel de sensibilidad Si ya estoy como el cuarto día de la regla Ya basta Pero igual dejé la inyección Así que supongo que mi hormona Están como por todos lados Y como que siento que el video no va a quedar bueno Como que no lo pensé mucho Y ahora que lo estoy pensando Como que quizá No va a estar interesante O lo que digo está muy fome Pero no me siento tampoco Como con la capacidad de hacerlo mejor Porque no me siento bien Estuve la mayor parte del día en la cama Porque me siento como físicamente Como que me costaba respirar Así como que mal Y ahora me está abriendo la cabeza I am not of my pain I am not my pain I am not my fear It's okay to feel Mucho mejor Voy a tomar un paracetamón Y voy a editar Edité como unos 26 minutos Ahora que lo estoy viendo Como con otra perspectiva Una mente más calmada Después de meditar Y llorar Y dejar todo afuera Me está gustando Puse a lavar Hice todo lo que tenía que hacer El último pedacito de chocolate De la semana Porque lo necesito hoy Listo Terminé 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 Así que Ahora se va a exportar Probablemente muchas horas Mi gente Me olvidé por completo Que tenía que cerrarle el video Se me fue la tradición De grabárselo en la cocina Ya Pero muchas gracias Por ver otro video Este video fue un poco más No sé Andaba sensible Caótico Tuve unos días bien Unos días mal Como todo en la vida Así que Muchas gracias Por acompañarme Esta nueva semana Si llegaste hasta este punto Quiero que comentes ¿Qué quieres? Que me pongas falda Y baile hula hula Si no lo conocen Vaya a ver el león Por favor La tres Así que Eso mi gente Nos veremos en un próximo video Bye Bye